el Barça, parece que va a ser Aleix Garrido, sí porque se lleva la mano en efecto Aleix Garrido que se marcha del terreno del juego, el autor del gol se retira Aleix Garrido y entra Noa Darvich entra al terreno del juego el alemán, el canterano del Friburgo Peje que estuvo a punto de complicar al Barça Atletic Darvich hace una especie de mixto, Manu Lama que rehace el error pero regala la bola para Darvich Lama arriesgando la salida de balón, recuperación de Darvich pasó, está Pocho Román, decide entregar para Darvich Darvich que avanza metros en la conducción, la deja para Mohamog de cabeza, hace lo propio Marc Bernal, está solo Mohamoglis de cabeza para Pau Víctor, balón al espacio para la carrera de Diego Perkan demasiado largo, tiene todavía Barbosa, recuperación de Noa Darvich Darvich que viene a la individual, acompaña a Pocho Román se la mete a Mohamoglis Kubarsí en corto, manejando la bola con el Barça rompe líneas, Kubarsí la deja en corto para Noa Darvich Darvich que progresa, la mete para Mar Bernal, filtrando la bola para Darvich que le puede pegar, le pega Darvich, tapona la defensa, está lejos para la fortuna del senegales Pau Kubarsí, Noa Darvich, entregando a la derecha contra la línea de pase Clara con Pau Kubarsí que tiene metros para recorrer, mete la buena bola para Noa Darvich Darvich que progresa, sigue el alemán en la conducción, le tira el desmarque Pocho Román, decide detenerse, entrega de cara para Héctor Ford, se ofrece Marc Bernal la pudo dar con en la zona del antebrazo Noa Darvich, Noa Darvich, directo al cuerpo, no, a la mano para Marc Bernal que no se pone nervioso y rompe líneas de presión se precipitó ahora Noa Darvich que tentáculo sacó a pasear el senegalés para recuperar la bola con una tranquilidad pasmosa ante Sergio Benito que central tiene para el futuro Pocho, el argentino dentro del área, Pocho busca el espacio se la queda Noa Darvich, le puede pegar el balón de Pau Víctor Ompaña en la parte derecha en esa situación Darvich, pelota para Pau Viverilla se viene Darvich con la izquierda, la pole templadita, punto de penalti y se pasea, no tocó a nadie Movilis metiendo el balón largo a la derecha saca bien la bola Barbosa, se la queda Noa Darvich que le puede pegar Darvich para Pau Víctor, quiere girar con el pecho, buen giro de Falle que bien la entrega para Noa Darvich este a la parte derecha, cuidadito que viene el ataque ahora Dani Rodríguez, la filtra para Darvich Darvich que gira, dijo el colegio que no hubo nada Lech que quiere sorprendre al contragolpe viene Mohamoglis, uy que entrada uy que entrada de Lama, pero dale de la ventaja a Noa Darvich Darvich lo va a detener y es falta de mano Lama falta y dos amarillas en la misma jugada dos amarillas en la misma jugada no ¡Gracias!